¿Qué tal amigos de Charlas Numismáticas? Bienvenidos a una más en relación a las agrupaciones, sociedades, clubes que existen en nuestro país, en México. Ya hago la precisión que amablemente nos siguen en Centro, Sudamérica, España y el Caribe. Norteamérica también ya tenemos algunos que nos escriben seguido y nos piden algunas cuestiones en particular. Pero en fin, retomando el hilo, como ustedes saben, hemos estado platicando con las agrupaciones numismáticas del país y obviamente yo quiero enfatizar a un club que ha hecho súper bien las cosas y me consta de primera mano porque he estado en dos de sus convenciones y han salido espectaculares. Me refiero al club numismático de Saltillo y pues en este momento, por sus siglas, Club Nusal. Y en este momento le doy la bienvenida tanto a Carlos Valdés, quien fue presidente de dicho club, ahora expresidente, y al actual presidente del mismo, a Sergio Villanueva. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí estamos compartiendo contigo, Carlos. Muchas gracias por invitarlos. Muchas gracias por invitarlos. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y obviamente ustedes han sido referentes a nivel nacional porque han seguido una dinámica que ha empapado a las organizaciones cercanas, a los clubes, han sido incluso motivo de inspiración para que otros compañeros que se ven como que llamados, ¿no? Dicen, oye, pues es que también a mí me gusta, pero en mi ciudad o en mi estado, pues no tenemos alguna manera de reunirnos o no sabemos cómo hacerle. Y es aquí donde quiero empezar con ustedes, pero eso será un poquito más adelante. De inicio vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, preguntándoles cómo fue que ustedes incursionaron aquí. Me voy primero con el actual presidente, con Sergio. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo fue que te llamó la atención el coleccionismo, la numismática? A ver, cuéntanos. Mira, yo tengo alrededor de unos 35 años de ser coleccionista. Vaya, yo creo que como todos los muchachos o jóvenes, tu papá, en este caso mío, me regaló tres billetes que guardé por mucho tiempo en mi cartera. Y me gustaron los billetes y, de hecho, es lo que a mí más me gusta coleccionar, los billetes. A mí me llama mucho la atención el colorido, la historia de cada uno de los billetes. Entonces, yo empecé coleccionando billetes de lo que son bancos porfrianos y revolución. Y esa fue una de mis mayores colecciones que tuve en el lapso de lo que he coleccionado. Y ahorita tengo colecciones de monedas, billete extranjero. Me fascina también por lo mismo, por el colorido, por toda aquella historia, por todo lo que contiene un billete. Entonces, así fue como yo incursioné en el trayecto de lo que empecé de inicio a ahorita. Pues bueno, empecé con los billetes, como te estoy diciendo. Después se vinieron algunas monedas. Al principio no tiene uno dinero para hacer muchas compras. Pero gracias a Dios, conforme va pasando el tiempo, va uno adquiriendo adquisición monetaria. Y entonces empieza uno a comprar más y más y más. Y así es como se va haciendo uno de las colecciones, ¿no? Entonces, este, bueno, esa es mi, a grosso modo, es la historia de cómo yo inicié con el coleccionismo. Ok. Pues aquí si me permites puntualizarles un poco y hacer una referencia. Sergio Villanueva es un importante comerciante y de los más honestos en este ámbito numismático. También ha tenido participación, voy a abonarle un poquito. Yo a Sergio me lo he encontrado incluso en el Valle de Texas, ahí en los coin shows que hay, en Hidalgo, Farr, Brownsville, McAllen, todo eso, Harlingen por ahí también. Me he encontrado a Sergio, este, con su mesa o haciendo intercambios, comprando, vendiendo. Entonces, este, Sergio tiene una vasta colección en ese aspecto y en las convenciones también tiene su mesa muy bien montada. Tiene bibliografías, señores. Tiene billetes, como lo acaba de destacar, moneda, medalla. Entonces, si se lo llegan a encontrar por ahí, les doy ese tip. Acérquense a Sergio, por favor. Bueno, vámonos con Carlos. Carlos, a ver, ¿tú qué onda? A ver, Sergio, Sergio, adelante, adelante. Me gustaría contar una anécdota. A ver, échamela. Échamela, hombre. La quiero contar, te voy a decir por qué. Porque tiene que ver con Zacatecas. Sí. Sí, y con un billete muy representativo a nivel nacional. Eso es, eso es fabuloso. Escuchen bien esto. Adelante, Sergio. Fíjate que a mí me encanta, como tú lo dices, cuando ir a diferentes partes. Y en este caso, pues, me fascina también ir a Zacatecas porque hay bazares y encuentran muchas cosas extraordinarias, ¿no? Te estoy hablando de hace como unos 10, 12 años o a lo mejor un poquito más, que fui yo a Zacatecas y a hacer mi búsqueda, ¿no? Llegué por ahí a un bazar de antigüedades y había en una vitrina, habían seis billetes, seis billetes de 10 mil pesos, los que todos conocemos, de Matías Romero, ¿no? Y regularmente vemos el billete del 78, que es el último billete que se hizo de Matías Romero. Pero, más sin embargo, cuando yo veo los seis billetes que tiene la persona ahí del bazar de antigüedades y le digo yo, oiga, señor, ¿en cuánto dan los billetes? Voy a decir precios, ¿no? En ese tiempo me dijo, lo doy en 250, el que tú quieras. Para cuando esto yo, pues, yo ya había visto que había un billete diferente a los cinco, a los cinco otros que estaban por ahí y era un serie R. Sí. Estamos hablando de 1943. Claro. Entonces, cuando dijo 250, Dios mío, me emocioné, pero no dije nada porque si yo digo algo, te lo aseguro que el señor no me lo va a perder. Exactamente. Entonces, le dije, bueno, ¿me los puede prestar? Y él me prestó los seis billetes, dijo, escoge el que tú quieras, el mejor. Ah, claro que sí. Obviamente yo tomé el serie R y va. O sea, ya le pagué al señor, salí. Cuando subí a mi camioneta, no, hombre, tiro el grito. Tiro el grito porque era un serie R, muy difícilmente, yo no he escuchado a alguien más que se haya encontrado un billete de 1943 de Matías Romero de esta forma, ¿no? Pero bueno, esa es la negra que te quería contar. No, 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 espérame, Sergio. Aquí, ¿sabes por qué es importante lo que acabas de decir? Porque esto tiene que ver con el estudio y con la investigación. Mucha gente trata las colecciones. Y en este caso vamos a especificar los billetes. Como si fueran un álbum de estampitas, ¿no? Entonces ya tengo Cárdenas, ya tengo Morelos, ya tengo Hidalgo, ya tengo... Y me falta a Matías Romero. Entonces llegan y dicen, ah, pues cualquiera, el que sea, ese, ¿no? Y lo ponen entonces, ah, ya junté todos los de Matías Romero. Y les puede suceder lo que te sucedió a ti, de que van a un bazar. Y de esos seis, imagínate a alguien que no supiera, ¿no? O no, pues agarra y ve uno serie R, medio en good o en fine, very fine, y ve uno sin circular, pero del 78, pues se va a ir con el más bonito, con el más nuevo, ¿no? Con el cristo. He aquí la importancia que acabas de comentar de tu anécdota. O sea, para eso son este tipo de charlas numismáticas, para referirlas a anécdotas, Sergio. Es que siempre yo trato, cuando ve a los muchachos o en las pláticas, que doy muy poquita, la verdad. Yo soy un poquito, no hablo mucho en público. Me gusta mucho hablar, pero no sé hablar en público. Pero igual, cuando yo hablo con los muchachos, yo les pido, por favor, que siempre lean. Y que primero vean los libros, y que primero vean esto. Y les tratamos de ayudar en eso, los mejores libros que puedan ver, para poderse tener el conocimiento. Porque es muy importante. Si yo no lo hubiera tenido, yo hubiera agarrado el mejor, el más bonito, pero no el serie R, a lo mejor. Exacto. Aquí quiero hacer, ya nada más para concluir esta anécdota, dos, dos, dos precisiones. La primera, Sergio, es de los comerciantes muy pocos, que en su mesa o en su stand de cada convención, tiene libros. Entonces, obviamente, acérquense y pidan incluso orientación a Sergio. Pueden abusar de él, porque ya lo están descomprometiendo. Y dos, Sergio, ¿cuánto cuesta este billete que te encontraste ahí? Dilo, por favor, para quienes no sepan. En ese momento, y te lo voy a decir yo así como sucedió. En ese momento, ese billete costaba alrededor de 25 mil pesos. Estamos hablando de hace 12 años, más o menos. Si no es que un poquito más. Y te voy a decir, mira, dije yo, lo pensé, dije yo tengo este billete de 25 mil pesos. Si yo tengo los 25 mil pesos, voy a obtener 25 billetes de mil pesos. En ese tiempo podía comprar, con mil pesos podía comprar unos billetes excelentes. Te estoy hablando hasta de 100 pesos del Oriental, de 100 pesos del Banco de México. Entonces, decidí yo vender ese billete para obtener 25 billetes más de mil pesos. Y ese era el valor en ese tiempo. Ahorita, mira, puede ser, no sé, ese billete estaba en paying en ese momento. De paying un poquito más. Entonces, ese billete puede andar ahorita alrededor de, no sé, 30, 40 mil pesos. Si no es que más. Como no he visto yo otro más y no he visto una subasta, entonces no sabría decirte. Pero más o menos eso es lo que podría costar. Claro, claro. Para eso es el, precisamente, vamos a reiterar e insistir. Para eso hay que estudiar. De eso se trata del coleccionismo. Es de llenar el álbum de estampitas y tener algo así como que nos llene el ojo. Pero si queremos ser un poquito más investigadores o apegados a la numismática, pues ya incursionamos en los libros, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar este tipo de, tenemos una frase aquí que ya nos han dicho, garbanzo de alibra. Porque eso fue lo que tuviste, un garbanzo de alibra. Gracias, yo tuve esa suerte. Exactamente. Bueno, pues así, este, vámonos con Carlos. Carlos, yo contigo he tenido también interacción tanto en las convenciones. Pero antes de que platiquemos sobre eso, este, a ver, cuéntanos también, tú cómo fue que incursionaste en el ámbito del coleccionismo y ya luego en la numismática. Mira, fíjate que desde niño yo era muy inquieto. Entonces, mis padres lo que dijeron, bueno, métete a los Boy Scouts y métete ahí en el bosque, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo los Boy Scouts hacían pequeñas insignias de yo agarrar el coleccionismo. Entonces, pues empecé a juntar piedras, empecé a juntar, este, hojas y cosas ahí para ganar la insignia de coleccionista. Y pues ya sabrás, empecé a coleccionar latas. Mi mamá cada mes, yo creo que hacía tiradero de todo lo que yo coleccionaba. Hasta que un día mi hermano, él ya vivía solo, me dijo, oye, en una casa que yo renté me encontré este fajo de billetes escondido en un mueble. Y eran puros de 100 pesos de Belistiano Carranza, de los Morales, comunes del Banco de México. Y en aquel tiempo dije, guau, pues yo no había visto estos billetes, este, no me habían tocado a mí. Y eran muy, muy antiguos para mí. Estaban en muy malas condiciones, la verdad. Pero los empecé a juntar y entonces, pues, familiares empezaron a llegar. Ah, pues yo tengo otros billetes, ya empecé a hacer mi pequeña colección de puro billete mexicano. Y algunos dólares extranjeros, hay dólares y billetes extranjeros que me iban regalando. Y pues de ahí para el real, ya me agarré, empecé a coleccionar también un poquito de moneda. Pero realmente he empezado a veces a traquear mucho las monedas. Pero lo mío, lo mío, pues siempre han sido los billetes. Me gustó mucho el billete mexicano y billete extranjero también. No sé. Sí. Excelente. No, pues ambos, los dos, sí, yo sé, ¿no? Pero no saben nuestros amigos de charlas numismáticas que ustedes tienen inclinación por los billetes. Son de los pocos. Bueno, somos de los pocos, ¿no? Porque yo también me cuento que nos gustan muchísimo los billetes, ¿no? Las viñetas hermosas de antes, en fin. Y también saben estas peculiaridades como la que nos acaba de narrar Sergio. Bueno, pues ya entrando en materia, les decía yo. Aquí en el estado de Coahuila, de manera afortunada, se cuenta con un club numismático. Este club numismático no es como un club de Toby, sino que también tienen varios agremiados. Y no únicamente se juntan para echar en el café la platicadita de la moneda, del billete, en fin. Sino que se fueron organizando de una forma seria y visualizando sus proyectos. Estos proyectos han llevado, han sido concretizados afortunadamente para nosotros, los que nos gusta la numismática. Y actualmente existe el club numismático de Saltillo. Aquí les voy a dar el uso de los dos, chavos, y para que vayan hablándonos al respecto. Cuando se fundó, quiero que me hablen también por qué este club tiene que ver con la esencia del estado de Coahuila, que históricamente tiene una trascendencia fenomenal en la historia de México. Coahuila era parte de territorio mexicano de manera conjunta con Texas. Eso muy poca gente lo sabe. Pero vamos platicando. A ver, cuéntenos, ¿cómo fue que inició este proyecto del club numismático Saltillo? Actualmente, Club Nuzal. Sí, mira, allá por el 2013, en realidad no somos un club muy viejo, iniciamos en el 2013. Y esta idea nació por parte de Héctor, el licenciado Héctor Chapa, y Héctor Caucedo. Ellos fueron los que pensaron en reunir un grupo de gente para poder hacer un club. Bueno, eso ya lo decidimos, bueno, eso ya lo decidimos posteriormente, cómo queríamos llamarnos, cómo queríamos, pero el día 28 de febrero del 2013, nos citaron, nos mandaron una cartita de invitación para acudir a una junta, nuestra primer junta de lo que era nuestro club numismático de Saltillo. Entonces, pues esa fue la forma. Fuimos alrededor de 13 personas, acudimos a esta junta. Y así fue como inició nuestro club. Tenemos alrededor ahorita de 25 personas en el club. Y la verdad es que tenemos mucha gente entusiasta y que nos ha gustado mucho esto. Se han hecho muchas pláticas a nivel local. Hemos traído muchas gentes reconocidas. Te puedo decir muchos nombres. Ricardo de Lontayabas, el doctor Luis Gómez Gúlner, el propio Lorenzo Rafael vino a dar una plática aquí a Saltillo. Bueno, tú has venido a los encuentros también aquí a los encuentros y a la convención. Una de las convenciones que también en las convenciones nosotros tratamos de dar pláticas para que la gente conozca y vea que no es nada más venir y comprar una monedita, comprar un billete, sino que también hay muchas formas de cómo coleccionar. Hay muchas cosas que necesitamos saber para que esto crezca, ¿no? Bueno, no sé si fue claro o quieres que sea algo diferente. No, no, de hecho es que sí, y la buena fortuna que tenemos ahorita es que vamos a visualizar lo que está hablando Sergio. Por ahí tenemos una pequeña presentación que nos va a compartir ahorita en pantalla. A ver, les habilito para que... Sí, en nuestros encuentros, hemos hecho cuatro encuentros, hemos hecho dos convenciones. Tenemos pláticas cada mes que tenemos junta, tenemos una plática de cinco minutos, tenemos pláticas de 20, 25 minutos entre los miembros del club. Cada mes nos organizamos, mira, ahora yo apoyo en la plática de cinco minutos, tú apoya con la plática de 20 minutos, que así es como nos llevamos a nuestro club. Nos juntamos, platicamos, vemos todos los puntos de vista de cómo vamos a organizar nuestra convención, cómo vamos a hacer nuestros encuentros, con qué vamos a participar en la sociedad para el coleccionismo numismático. Entonces, la verdad, tenemos muy buena participación de todo el club. Ok, correcto. Carlos, ¿tienes por ahí la presentación? No la tienes tú por ahí. A ver, a ver, déjame ver. Creo que sí. Pues ya, al parecer, ya pudimos solventar este leve problema técnico, ya tenemos en pantalla. Adelante, chicos, con la presentación, por favor. Bueno, pues este es nuestro logotipo del club numismático de Saltillo. Y antes de hablar del club de Saltillo, pues vamos a hablar de la numismática que he tenido. Se quedó sin, ahí, ahí. Ahí ya te escuchamos, perdón. Perdón, Carlos. Muy bien, aquí hay algunas monedas particulares de Saltillo emitidas por comerciantes en Saltillo, debido a la escasez de moneda fraccionaria. Bueno, algunos comerciantes que vivieron. Sergio nos va a mencionar algunas de las monedas. Están más o menos ya, no sé, ¿canse la ver en pantalla? Sí, bueno, fueron tres, las únicas tres monedas que se emitieron aquí en Saltillo. Y estas fueron las de Juan Eponuceno Sánchez. Bueno, antes de esto, quiero decir que estas monedas se emitieron por la necesidad de tener cambios pequeños o denominaciones pequeñas en el comercio de la ciudad. Entonces, es por eso que se emitieron estas monedas. Y la verdad, cada una de ellas tuvo permiso desde el gobierno para poder hacer estas tres monedas, por las cuales las tres monedas son oficiales. Por ahí tenemos documentos que avalan esta legalidad. Entonces, si alguien quiere que se le comparta esta información con mucho gusto. Y esta investigación fue hecha por Héctor Chapa. Entonces, por ahí él piensa hacer un libro al respecto. Esperemos que no tarde mucho en sacarlo. Pero bueno, les voy a decir a grosso modo, la primera es de Juan Eponuceno Sánchez. Esta fue hecha en 1812. También tenemos la de Toribio Alcalá, que por ahí tuvo mucha... Esta de Toribio Alcalá tuvo varias confusiones antes de tener la información clara. Por ahí muchos le llamaban el tercer regimiento de caballería, tierra caliente. Le llamaron de varias formas. Pero la verdad es que es de un comerciante de Saltillo y es de Toribio Alcalá. La segunda que vemos ahí en medio, la moneda de un cuarto. También tenemos la última y es la más codiciada de las tres, porque hay muy pocas monedas de esta. Es la de Antonio Pereira, que se hizo en 1814. Entonces, estas fueron nuestras tres monedas, cuartillas municipales. Es lo que les puedo ahorita, a grosso modo, hablar de estas tres monedas. Sí, gracias. Si me permites, yo no quiero continuar toda esta presentación, sino también mandarle un caluroso saludo, afectuoso abrazo a Héctor Chapa, a quien también tenemos el gusto de conocerlo y nos ha apoyado mucho también ahí en eso de la información que existe de ciertas piezas. Y entonces aquí, nada más para cerrar este preámbulo, esta en realidad, la gente siempre dice, no, ya lo hemos dicho en otras charlas numismáticas, no, que las fichas, fichas de Hacienda, no, señores, son moneda, moneda fraccionaria, que como bien lo acotaba el presidente de Clunsal, era una moneda de necesidad, una moneda que necesariamente la gente, el pueblo, tendría que tener para efectos de comercio, para sus actos de comercio, para subsistencia, en fin. Entonces, para eso son estos acercamientos a los grupos numismáticos serios, como es el Club Numismático de Saltillo. Adelante, por favor. La verdad, este tema, pues es muy amplio, ojalá Héctor Chapa nos pueda platicar un poquito más, pero a lo que le gusten las monedas de necesidad, pues la verdad están muy amplias, la historia de cada una es interesantísima, hubo inclusive algunas falsificaciones, hubo, se hicieron hasta por 500 pesos y les dio permiso a cada comerciante, pero bueno, esa es otra historia más. La verdad es que le gusten las monedas de necesidad, las fichas, como lo llaman, pues aquí hay unos pies interesantes, la verdad mucha gente no las conoce, no saben que hubo moneda aquí en Saltillo, pero bueno, aquí se las presentamos. Exactamente, esta es la moneda. Pues vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, más o menos, pues estos son los billetes del Banco de Coahuila, los que nos gustan mucho los billetes, pues también tuvimos nuestro banco, pues de hecho es en una época porfirista, ¿cierto? Bueno, quiero comentarles que de aquí es en realidad unos billetes preciosos, quiero comentarles que pues el de mil pesos es uno de los billetes más raros y más caros nacional y es muy difícil de encontrar ese billete, en realidad al parecer no estoy seguro porque no me consta, pero nada más se conocen cuatro billetes de mil pesos. En realidad nosotros estamos hablando de que por ahí tenemos a, en todos los billetes está por ahí en general Cepeda y el otro es Miguel Ramos Arispe. Esos son los billetes del Banco de Coahuila, que en realidad pues aquí tenemos nuestra, bueno aquí tuvimos más bien un edificio precioso del Banco de Coahuila, que bueno, yo no sé a quién se le ocurrió derribarlo, pero era un edificio muy bonito. Así es, un edificio temático precioso, estilo porfiriano precisamente, ¿no? Y aquí si me permiten, pues los billetes que están mostrándonos nuestros compañeros de Clunusal, son muy escasos, pues mucho más, entre más alta la denominación, más escaso se vuelve. Y aquí es donde podemos traer a colación el libro de Dwayne Douglas, con la colaboración de Luis Gómez Wurzner, que se llama Repatriación de un Tesoro, e incluso en la Sociedad Numismática de México, Luis hizo una conferencia en relación a esto, donde aparecieron ciertos billetes de alta denominación, incluso del Banco de Coahuila también. Es correcto. Preciosos billetes. Pues no solo tuvieron estos billetes, ¿no? Vamos viendo, a ver, porque era de bandos contrarios. Recordemos, un poquito más adelante inicia la Revolución Mexicana. Adelante muchachos. Así es, muy bien. Tenemos estos billetes, Alex, son billetes en épocas guartistas. Tenemos de 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos. Y, pues, el más escaso es el de 25 centavos. Se fijan, a diferencia de los demás, es que es otro tipo de papel. Es un papel muy fácil de maltratarse, por eso es muy escaso. La mayoría salían en condiciones pésimas. Cuentan con diferentes resellos. Y, bueno, me gustaría ahí diferenciar, aunque son muy parecidos a los billetes de Monterrey. Exacto. Cabe mencionar que, en realidad, Monterrey nada más hizo 5 de esos billetes. Ellos no tuvieron el de 25 centavos. Estos billetes son muy parecidos, pero son diferentes. Y también son guartistas, pero ellos hicieron los de ellos y nosotros hicimos estos. Bueno, se hicieron estos aquí en Saltillo. Exactamente. Debajo del águila, ahí se puede apreciar Saltillo Coahuila. Y como bien lo acotan nuestros compañeros, estos billetes son de época de revolución, del bando huertista, de Victoriano Huerta. Son billetes federales y tenían resellos también que convalidaban su circulación. Adelante, muchachos. A grosso modo, es un poquito de lo que Saltillo Coahuila ha contribuido a la numismática. Vamos a hablar un poquito más de nuestro club. Quisimos empezar por aquí porque mucha gente que te ve en la extranjera dice, bueno, pues los de Saltillo, ¿y Saltillo qué? Pues, ¿qué hizo para, bueno? Claro. Aquí también hizo. Pues ahorita van a ver, ahorita se van a ver de qué he estado yo hablando. ¿Por qué tanto chuleo a este club, hombre? Adelante. Bueno, como ya les había mencionado, nuestro club se fundó el 28 de febrero del 2013. Por ahí, aquí estamos viendo algunas de nuestras sesiones. Esta es la forma en cómo nos sesionamos. Las sesiones son cada mes. Por ahí, el DIP estatal nos hace el favor de prestarnos su sala de juntas. Y ahí es donde sesionamos cada mes. Bueno, como ustedes saben, en esta pandemia, pues ya tenemos alrededor de cuatro o cinco meses que no hemos podido sesionar. Pero por ahí hemos estado, por WhatsApp nos comunicamos, hemos hecho algunas subastas, hemos estado participando en algunas otras reuniones por medio de la última reunión que hizo por ahí lo que es el Sunomex en conjunto con la Sociedad Numismática de Monterrey. Por ahí también participamos y seguimos participando. Por ahí tenemos una participación próxima, el día 15 de este mes. Por ahí que nos hizo el favor de invitarnos Hugo Lira en lo que es la junta. ¿El Congreso? El Congreso, perdón. El Coinum. Así es. Aquí es correcto. Aquí yo también quiero, si me permiten ustedes, quiero manifestarle a nuestros amigos de charlas numismáticas, que es uno de los clubes o asociaciones, agrupaciones que se reúnen en sesiones, o sea, le dan la formalidad que conlleva. Tienen un presidente, un secretario, un vocal, un tesorero, en fin, todo darle la formalidad de sesionar y en las sesiones se deciden los planes, proyectos que se tienen y los logros que se han tenido y se van asentando en actas, a efecto de dejar un registro, ¿no? Y entre más formalidad se les dé a este tipo de instituciones, de estos gremios, créanme que va a redituar en algo grande como lo vamos a ver a continuación. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Muy bien. Otras de las cosas que también hacemos en el club son sesiones públicas. Algo muy importante para nosotros es que la sociedad de Saltillo sepa qué es la numismática. Nosotros nos hemos dado la tarea de traer a gente, aquí tenemos ejemplos de Ricardo de León Tallaba, un servidor, Víctor Saucedo, y hemos estado dando en museos de la ciudad, porque hay una foto donde estamos en una escuela, eso estuvo muy interesante, porque fuimos una secundaria, estuvimos hablando de la numismática desde época prehispánica hasta la actualidad, y estuvo muy padre porque el maestro de historia es de la secundaria, pues es miembro de nuestro club. Entonces les puso como que el tarea ahora le estuvo, y les puso padre porque los chavos llevaron monedas, oye, mi abuelo tiene un billete, y este billete, ¿quién es este señor? Entonces estuvo interesante ahí, la verdad. Esperamos que salga un buen numismático de la juventud de ahorita. Exacto, para allá, allá iba yo con mi comentario. Pero aquí está el semillero, o sea, aquí puede salir un futuro numismático, o alguien que se acerque al club, ¿no? Que le llame la atención. Felicidades por esas iniciativas. Tenemos algunas otras sesiones públicas. Aquí está el doctor Carlos Abel Amaya, con su plática de historia de la Biblia a través de las monedas. También muy interesante, la dio por ahí, creo que también en un fenómeno, con un durango. Tenemos aquí al maestro Lorenzo Rafael, que también viene a nuestro club. La verdad, toda la gente que no está, que no vive la numismática, que no la respira como nosotros, pues está muy interesada. La sociedad en general nos ha visto, pues yo no sabía que las monedas, que las monedas valían. Pues bueno, al menos ya le dan más valor a las cosas. Así es. Sí, fíjate que los temas que siempre expone Carlos Amaya, a varios que nos gusta la numismática, nos sorprende, es muy, siempre nos arroja un tema nuevo y súper interesante. Entonces, es una manera de reactivarnos y de meternos ese gusanito de investigar más, ¿no? De que no solamente debemos de centrarnos o sentirnos en zona de confort, de coleccionar ciertas piezas y eso, sino que nos llama la atención. Y eso es muy, muy aplaudible de Carlitos Amaya. Y de su otro invitado que aquí tenemos en pantalla, Lorenzo Rafael, pues ¿qué le cuento? Es un referente a nivel nacional e internacional. Recientemente tuve una charla con unos compañeros de Argentina que me invitaron y no saben, o sea, en Sudamérica el trabajo de Lorenzo Rafael en el cono sur, uf, o sea, lo tienen como lo que es, un escultor de fama reconocida y que aplauden su trabajo. Y ustedes lo han tenido allá como invitado. Felicidades. La verdad que sí. Lo hemos arropado como él nos ha arropado a nosotros, la verdad. Él ha trabajado nuestras medallas, la verdad. Después de la primera, que la verdad fue una de las pocas que está bonita, pero nada que ver con las siguientes medallas que nos hizo el maestro Lorenzo Rafael. Preciosas. Unos relieves excelentes. Y bueno, ahorita más adelantito vamos a hablar de nuestras medallas hechas por Lorenzo Rafael. Así es. Así es. Adelante. Otro de lo que nos interesa en el club es repartir un poquito de información. Damos en Facebook a veces, ahorita lo hemos tomado por algunas cuestiones, pero hemos dado tips numismáticos, cápsulas numismáticas, y pues es cualquier tema, pero que toda la gente, se entiende de interés para toda la gente. Tenemos aquí alguno de compra libre antes que la moneda, la de los billetes del Banco de Coahuila, en fin, por ahí hemos dado algunos temitas. Aquí no me puedo quedar callado, porque yo cuando iniciaba en estas cosas del coleccionismo, también descubrí la página del club numismático de Saltillo, y estos tips y estas cápsulas se me hicieron fenomenales. Entonces las empecé yo a republicar en mi perfil y hacerlas extensivas. Y varia gente le llamó la atención y nos ha servido mucho. ¡Felicidades también por esto! Muchas gracias. Sí, sí. Son ideas de todo, que ahora vamos a dar un tip, y bueno, pues ahí fueron surgiendo cositas. Y antes de, bueno, normalmente el año en el club siempre trata de hacer un encuentro numismático, pero hay unos programas de algunos encuentros, que pues eran en museos locales, y pues aquí tenemos también a varia gente que venía a dar temas. No había venta, nada más era aquí, incluso por aquí hubo una subasta. En el último encuentro que tuvimos, el encuentro numismático, que fue el cuarto, por ahí nos acompañó el señor Alberto Hidalgo con una subasta. Él estuvo encantado, la gente estuvo encantada, tuvimos por ahí también pláticas, y estuvo fenomenal. Este encuentro se hizo en el Museo de las Aves, y ahí fue también la subasta. Estuvo muy bien, muy concurrida, y la gente se fue contenta con esto, y el señor Alberto Hidalgo al parecer también, que esperemos esto iba a ser este año, no se pudo por la pandemia que estamos viviendo, pero yo creo que el próximo año, en nuestra convención, si Dios quiere y nos permite hacerla, vamos a tener una subasta del señor Alberto Hidalgo de nuevo. Sí, cómo no, gente muy conocida en el medio numismático, el ingeniero Alberto Hidalgo, su hija Itzel, su hijo Alberto también, a quien tenemos el gusto de conocer, y ha participado también en las mesas, ahí en las convenciones que ustedes han puesto. Es correcto. Aquí tenemos en la diapositiva algunas de las exposiciones también que hacemos, dentro de los encuentros numismáticos, y en las charlas que hacemos al público en general, entonces la idea del club siempre ha sido compartir el conocimiento, y compartir las piezas, digo, de nada que sirve una pieza guardada en el cajón de tu casa, pues hay que compartirla, la gente sepa un poquito. Claro, así es. Aquí tenemos algunas piezas del troqueles de Lorenzo Rafael. Medallas de Lorenzo Rafael. Esta fue una exposición de medallas de Lorenzo Rafael, que nos hizo el favor de prestarnos, y nos envió, y bueno, nosotros la tuvimos como exposición, y fue todo un éxito aquí en Saltillo. Les encantó a la gente venir a conocer muchas de ellas, no las tuvimos todas por cuestiones de tratado y todo esto, pero la verdad, nos mandó bastantes medallas de él, y estuvo la gente encantada con su exposición. Excelente, excelente. Otra cosa de las que hace el club para dejar algún tipo de güey, pues son bonos y medallas. No sé si algunos ya las conocen, nos han hecho el favor de adquirir algún bono, alguna medalla. Tuvimos una que no fue Lorenzo Rafael, pero nos vamos a presentar un poquito todas, y también los bonos que tenemos para nuestro club. Mira, estas fueron nuestras primeras medallas, son desde el 2014. Esta fue la primera medalla. La primera medalla fue, bueno, nuestro escudo al frente, y por el reverso tenemos lo que es el escudo de Coahuila. Esta fue hecha en el 2014, esa fue en el primer encuentro que tuvimos. Perdón, fue en el segundo encuentro. Esa fue la primera medalla que hicimos en Saltillo, y fue hecha en Richier. La verdad, bueno, esa es la forma más clásica que ellos saben hacer las medallas, ¿no? En el segundo año tuvimos una medalla preciosa y que tuvo mucho éxito. Es la de el Saltillo de aquellos días. En el 2015 se hizo en el tercer encuentro, al frente tenemos a Don Porfirio Díaz con su esposa, y por el reverso tenemos a Emiliano Zapata, por ahí en una de las cuestiones de la Ulta de Coahuila, que fue la que nos apoyó para hacer esta medalla, ¿no? La verdad, de estas medallas, de la primera medalla se hicieron 50 de plata y fueron todas. No hubo más medallas. De la segunda se hicieron 50 de bronce y 30 de plata. Por tanto, esa es una medalla bastante rara. Bastante rara y como... Digo, mucha gente le llama mucho la atención a Don Porfirio Díaz, la piden mucho, pero lástima que ya no hay más. Exactamente. Fíjense que aquí se ve claramente la calidad de las medallas, sobre todo aquí en el grabador, ¿no? Obviamente la segunda de 2015, donde aparece Porfirio Díaz y su esposa es de Lorenzo Rafael, por una de las caras. Y si eso fuera poco, del otro lado aparece Emiliano Zapata sobre un caballo y un campesino. Es, como dice Sergio, una de las medallas más preciosas, me atrevo a asegurar, que existe actualmente. Es codiciada y, como dices tú, fueron 30 de plata, ¿no? Es correcto. Y quien la tiene no la suelta, ¿no? Es correcto, así es. Preciosa medalla, felicidades. Puras felicitaciones se están llevando. Pero eso no es todo. Viene esto. A ver, adelante, por favor, con la descripción. Nuestra medalla del 2016, de nuestro encuentro, cuarto encuentro mismático. Cuarto. Ah, perdón. Aquí tenemos ni más ni menos que Lorenzo Rafael grabando, es el saludo. Exacto. Es una actividad súper padre. De hecho, es una conmemorativa para él mismo también. Lo platicamos junto con él. Nosotros, como tú lo dijiste en nuestras sesiones, decidimos y platicamos que queríamos que él estuviera en una de nuestras medallas y se lo platicamos y él encantado. Sí. Me parece, gracias por esto, por esta deferencia que ustedes están haciendo conmigo. Entonces, bueno, me voy a hacer yo mismo. Claro que sí, con mucho gusto. Y luego tenemos al reverso nuestras tres monedas. La verdad es una medalla preciosa también y la verdad también muy codiciada. La están pidiendo, pero enormemente esta medalla. Pues la verdad, como quisiéramos. Nosotros tenemos, cada año le pedimos a Lorenzo que nuestros troqueles se destruyan y no se pueden hacer más medallas. Entonces, pero el que la tenga, que la goce y que no la suelte, la verdad. Y lo mismo, se hicieron 50 medallas de bronce y 30 medallas de plata. No más. Perfecto. Perfecto. Y tiene una particularidad, ¿no? Esto de que este círculo a la vez tiene tres brotes ahí circulares. Entonces, obviamente no es una medalla común. No cabe en una cápsula normal. Y es este, pues yo no conozco otra como tal, ¿no? Entonces, vuelvo, vuelvo con lo mismo. O sea, vamos a seguir viendo medallas del Club Numismático de Saltillo y vean cada una. O sea, se van mejorando año con año. Y aquí, para muestra un botón, ¿no? Miren la de Carranza, por ejemplo. A ver. La siguiente, que en el 2017, bueno, decidimos por ahí poner a uno de nuestros seres nacionales, este, don Venustiano Carranza. Y esto fue en el quinto encuentro numismático. Y por ahí también, lo mismo, en nuestras sesiones, decidimos tener un solo reverso para nuestras siguientes medallas. Por ahí tomamos la decisión de poner el ángel de Manuel Acuña. Ok. Este, y en realidad, ay, Dios mío, no recuerdo quién lo hizo. A ver, ¿qué nombre es el escritor? Pero ahí está puesto y no lo alcanzo a ver, pero si me acerco, les voy a decir quién es. Es el, ¿cómo se llama? El ángel de Manuel Acuña y Jesús. Contreras. Él fue el escultor de este ángel. Bueno, y como este lo tenemos nosotros aquí en Saltillo, decidimos ponerlo junto con nuestro escudo al reverso de todas nuestras medallas siguientes. Las que ustedes van a ver, lo tienen, ¿no? Pero no lo pasen todavía. Regrésate, Carlos, porfa. Aquí quiero hacerles algo. Hay mucha gente que colecciona medallas por temática. Y aquí, esta de Lorenzo Rafael, muy poca gente ha dimensionado que Lorenzo Rafael está esculpiendo un Quijote debajo de él. Ahí hay un Quijote. Entonces, la gente que colecciona temáticas, el Quijote, el Cervantino y eso, aquí pueden encontrar algo que muy poca gente ha logrado. Dice, ah, yo no me había fijado. Pues aquí, un detalle extra. Por eso me quité los lentes y me acerqué. Ahora sí toca yo. Sí, yo acabo de mencionar que, pues, desde el padre del maestro también era super fan del Quijote. Fan del Quijote, sí, obviamente. Los que coleccionan Lorenzo Rafael saben que las medallas con Quijote son el fuerte Rafael. Bueno, aquí llegamos a nuestra medalla de nuestra primera convención numismática. Preciosa. De la batalla de la angostura, la verdad, nos pusimos en aprietos un poquito, Lorenzo, porque... Todo me dijo que les iba a cobrar por mono, de todos los monos que salen ahí. Y de igual manera se hicieron 50 medallas de bronce y 30 de plata. Bueno, quiero comentar algo. Bueno, quedó preciosa también la medalla. Sí. Y le dimos muy poquito tiempo al maestro para que hiciera esta medalla. Nos fuimos un poquito lejos del tiempo de que él nos había pedido que le diéramos para hacer la medalla, pero sin embargo lo logró y quedó muy bonita la medalla de la batalla de la angostura. Exacto. Esta es de la primera convención, como lo mencionó Carlos, y como ya les había dicho, el reverso que va a seguir siendo de nuestras medallas hasta que no decidamos si lo cambiamos o no. O si alguien nos dice, yo quiero aportar algo diferente para poner el reverso, pues podemos platicarlo y decidir si lo cambiamos o no. Claro, claro. En nuestra siguiente convención, que fue en el 2019, también tuvimos una medalla muy bonita. Emilio Carranza, otro coagulense, de que bueno, fue otro de los coagulenses muy recarrucidos por ser un piloto aviador que cruzó por ahí desde lo que fue desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Washington, que fue al regreso, fue donde él falleció, pero decidimos ponernos nosotros en una medalla anonismática. Y esa fue, hasta ahorita, nuestra última medalla. Lo mismo, se hicieron 50 de bronce y 30 de plata. Por eso es que nuestras medallas son bastante escasas. Y como tú lo dijiste, Carlos, y como todos modos estamos tan orgullosos de nuestras medallas, todo el mundo las quiere por lo preciosos que están. Vas a creer, pero me hablan de Estados Unidos, me hablan de aquí de México, me hablan de todo, queriendo obtener medallas. Oye, búscame, y quiero esta, y quiero la otra. Le digo, la verdad, no sé de dónde sacarlas, porque ahorita los que las tienen no quieren soltarlas. Entonces, muy difícil de encontrarlas. Aquí me voy a aventar un chisme con esta medalla que acabas de decir de Emilio Carranza. Piloto aviador extraordinario, pionero de la aviación mexicana, y por eso, orgullosamente, coagulense. Se manda a acuñar estas medallas con Lorenzo Rafael, y existe una particularidad, que el troquel se rompió, y entonces hay variedades de medallas, señores. Hay con LR chica y con LR normal. Es correcto, es correcto. No quería dejar, para los que coleccionamos medallas, esto es algo importante, ¿no? Bueno, y para redondar tu anécdota, o lo que estás diciendo de la LR chica y grande, esto en la misma convención, uno de nuestros más jóvenes participantes, Carlos, Carlos, bueno, discúlpeme por no acordarme del apellido, pero Carlos, el chavo, al momento de estar en la mesa, a la entrada, en la mesa de venta, él estuvo viendo las medallas, y se dio cuenta de que había esa particularidad. Sí. Y luego ya le preguntamos al maestro Lorenzo, y nos dijo lo que había sucedido. Por eso nos dimos cuenta de lo que tú estás referenciando. Exactamente. Así es, muy bien. Cabe mencionar, como ya era nuestra segunda convención, pues siempre para las convenciones, pues a marchas forzadas, muchas cosas, nos llegó la caja de monedas un día antes, y ese mismo día de la convención la abrimos, y ahora, pues cada vez tienen los años, ¿no? Sí. Es una variedad. Y, bueno, hay muchos volaron ahí mismo. Sí, sí, sí. Es un poco más escaso también. Me consta. Así es. Muy bien, vámonos a nuestros bonos animáticos. Mucha gente los colecciona, este, no, tú ya los has visto. Sí, ¿cómo no? Es una pedida del extranjero, pero bueno. En el 2015 hicimos dos juegos de bonos diferentes. Estos fueron los primeros, parecidos a los billetes del Banco de Coahuila. Sí. Y tenemos estos también. Así es. Bueno, quiero mencionar, los otros, estos primeros fueron hechos por Víctor Saucero. Él los apoyó con estos, este, con estos bonos. Y que estos bonos los hacemos para apoyo, los empezamos a hacer en apoyo de nuestras convenciones. Perdón, de nuestros encuentros animáticos. Y, este, y bueno, y después nos ayudaron para, para apoyo de las convenciones y apoyo para el club en general. Estos fueron hechos por Héctor Chapa. Estos fueron hechos por Héctor Chapa, es correcto. En el 2015, igual, los dos fueron los dos juegos que se hicieron. Y la verdad, ahorita, yo voy a Mérida, me los piden. Oye, estamos, queremos los bonos de Saltillo. Y, por favor, no tengo esto. A ver si me lo pueden mandar, claro, que sí, con mucho gusto. Bueno, adelante, Michalín. Este es el juego de bonos, este, de nuestro encuentro, cuarto encuentro animátrico con las tres monedas de Saltillo y la del maestro Lorenzo Rafael. Este, bueno, también quiero mencionar, y esto, bueno, aquí presente, estos muy bonitos bonos los hizo Carlos Valdés. Este, la verdad, pues ahí tenemos al maestro y nuestras tres monedas municipales de aquí de Saltillo en los dos bonos. Están preciosos estos bonos. Son muy especiales. Este, como los están viendo, son muy coloridos. No son los típicos bonos de mala, bueno, no mala, de impresión baja que luego encontramos en algunos lugares, sino que esto es realmente el diseño. Ya desde el diseño, ¿no? Ya de él colorido y la impresión reflejan lo que realmente es un trabajo, una dedicación que están dando. Y en este caso también, ya lo mencionaron, Víctor Saucedo, le mando también un abrazo, un saludo, y lo felicito por, otra vez a Héctor Chapa, y en este caso a Carlos por este tipo de diseños, ¿no? Felicidades nuevamente. De hecho, quiero comentar, porque la verdad, y yo sé que aquí está presente, y no es por estarlo adonando, pero la verdad es que él ha trabajado mucho en los eventos de bonos, en la presentación de nuestros, en los posters. Él ha hecho casi toda la propaganda para nosotros dar conocimiento de nuestros encuentros y nuestras convenciones. Quiero ahondar, ya sé que ahorita estamos con el tema de los bonos, pero quiero hablar respecto a esta. Nosotros vamos año con año, Carlos, cuando vamos a tener un encuentro, cuando vamos a tener una convención, siempre, y regularmente andamos, Carlos y yo, que a lo mejor vas a decir, somos los que más tenemos tiempo, lo que tú quieras, no sé, pero vamos a las convenciones y llevamos nuestros bonos, llevamos nuestras pancartas, llevamos todo, nos dirigimos con cada uno de los comerciantes, por favor, apóyenos, vamos a tener nuestra convención, queremos que nos acompañen, y la verdad, hemos tenido muy buena participación a nivel nacional de todos los comerciantes, y han estado por aquí, ha estado Ángel Pregoso, ha estado Robert Briggs, ha estado Alberto Hidalgo, han estado todos los reconocidos, ya dije nombres, pero bueno, la gente de Monterrey nos viene a acompañar, gente de Chihuahua, hasta tú, Carlos, has venido también a apoyarnos con alguna mesa alguna vez, y a dar pláticas igual, entonces estamos muy agradecidos con todos, porque la verdad, nos han apoyado con todo eso. Ya hice un paréntesis en medio de esto, Yo lo voy a ensanchar, yo lo voy a ensanchar, porque esto realmente, este sacrificio, este esfuerzo que están ustedes haciendo, no me es ajeno. Ustedes han venido a Zacatecas, aquí al museo, a promocionarlo, se les ha dado el uso de la voz en las sesiones, en las tiendas numismáticas que tenemos aquí, en Zacatecas, también con pósters, regalando bonos en ese momento, promocionando, yo los he visto, y así como ustedes, he visto a Carlos corriendo, sudando, atendiendo que llegó TV Azteca, a la convención, al reportero que viene de la prensa, también, o sea, en su momento él tenía el paquete, y ahora ya te lo pasó a ti, pero yo he visto que van, ahora sí que hombro con hombro, una mancuerna formidable, y que los vendedores que acabas de nombrar, y muchos más, Lalo Juárez, en fin, ellos saben, quiénes son ustedes precisamente, por el ímpetu que han tenido, y las ganas de formar algo serio, algo formal, y así es un eco, y ustedes, yo he visto que gente, como tú lo dijiste, yo he llevado mi mesa, llevo mi mesa de exhibición, de lo que es la numismática zacatecana, y llevo dos, tres piezas, o por ahí, también para venta, y me asomo a ver qué compro, y todo, y en ese ínter ha venido gente de Monterrey, a Saltillo, y se llena, o sea, lleno, lleno todo el foro que tienen ustedes, ¿no? También, lo que mencionas, ¿no? Las conferencias, donde amablemente me han invitado a hacer una disertación, y ahorita van a decir quién es más, ¿no? También Luis Gómez Wusner, este, Carlos Tamaya, Ingeniero Hidalgo, en fin, adelante, les devuelvo la voz. Es correcto, sí. El paréntesis. El paréntesis. Ya fue un paréntesis. Vamos a seguir con nuestros bonos. Adelante, adelante con 2017, a ver. Porque la verdad, los siguientes también están muy bonitos. Sí, sí, sí. Y fue una participación general. La verdad, el primer bono es un bono, un polímero, ¿sí? Un polímero. El primer bono polímero. El primer bono de polímero, la verdad, todo el mundo sorprendido por este trabajo, porque la verdad, y quiero decirlo, porque lo hizo Víctor Saucedo. Sí. Es un trabajo precioso, la verdad, y la gente sorprendida dice, ¿cómo le pudo hacer? ¿Dónde lo podemos buscar para ver si nos hace de 20 pesos de los que, de Juárez que están ahorita circulando? No, no es cierto. Pero bueno, igual, este, por ahí tenemos la participación, el siguiente lo hizo Francisco Reina, Francisco Reina, entonces, y el tercero lo hizo Francisco Dávila. Entonces, hemos tenido participación dentro del club, para hacer nuestros bonos también. Claro que sí. Exacto, exacto. Saludos a todos ellos, a saludos. Si podemos ver en el primer bono, vemos nuestro banco, el banco de Coahuila. Y el tumbado. Exactamente, vemos al presidente por ahí del banco de Coahuila, y vemos a la catedral. ahorita no podemos ver el último, el último, en el último bono de 100 pesos al reverso. Tenemos el Ateneo Puente, que es otra de las, de las alma mater de, 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 de Saltillo, que ahí estudió Don Francisco y Madero, ahí estudió Don Benociano Carranza. Entonces, eh, es muy reconocido el Ateneo. Bueno, pero ya, ya, ya hundé mucho en esos bonos. Adelante, Michal, y que son tuyos también. Aquí tenemos otros bonos muy bonitos, por cierto, de, de nuestra primera convención numismática, y lo decimos hacer, pues, algo también, nuestros dinosaurios que se encontraron en Coahuila, y tuvimos la, la oportunidad, la oportunidad de que entretene palentólogo, que encontró los huesos, y que, pues, ahora sí que les puso nombre a los dinosaurios, entonces, no sé si recuerdas también esta, tuvimos exhibición de, de huesos, y de, con el palentólogo. Sí, de hecho, en esa convención, o sea, se aventaron, no un diez, un cien, un mil, porque llegaron precisamente lo que está diciendo Carlos, o sea, había niños que estaban maravillados, pero no solo los niños, nosotros los adultos también, de tener ahí esa exhibición, ¿no? Contaron con esa fortuna. Tienen ustedes el, el, el museo del desierto, que está precioso, donde hay este, no son maquetas, o sea, son huesos de dinosaurio, de verdad, ¿no? Los que tienen ahí, y ustedes nos presentaron amablemente, un botón, ahí, en, en la plena convención, entonces, felicidades, chavacos, los tres bonos fueron hechos por Carlos Valdés, y vienen con precisamente el Triceratops, ahí, o sea, tienen varios, varios especímenes, ¿no? De dinosaurio, entonces, llamaron mucho la atención, y son muy, muy coleccionables estos bonos, vuelvo a reiterar lo que quería hacer. Ojalá, lo descubrió ahí, dando la, la presentación, eso fue también otro. Sí, 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 no, 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 estuvo fenomenal, un, un mil, sacaron ahí. Y bueno, estos son nuestros últimos bonos del 2019, con personajes, con seres populenses también. Sí, sí, cómo no, ahí está el, el famoso actor, bueno, aquí está, dos actores, y un, este, poeta, es correcto. Esa cuña, y arriba está un soler, y abajo, el famoso profesor Jirafales. Es correcto, así es. También Rubén Aguirre, el coahuilense también. Entonces, también tienen ese detalle ustedes, de, de ir fomentando la cultura, no nada más numismática, sino de, de la gente que realmente, este, dan a conocer su esencia local, Saltillo, Coahuila, todo el territorio coahuilense, a través de esto, ¿no? Porque, mucha gente se sorprendió, ¿a poco era de Coahuila, no? Y así, igual los soler, tan famosos que son. Entonces, ustedes tienen esa esencia, ese buen tino, ¿y dónde lo hacen? A través de sus reuniones, sus sesiones, a través de una agrupación, que es lo que les tratamos de reiterar, y de inspirar a toda la República Mexicana, ¿no? Si ellos pudieron, ¿por qué no se puede permear en todo el resto del territorio, ¿no? Empezaron con pocos, lo decía Sergio, con 13, 15, ahora son 25, entonces, el número no incide en este aspecto, lo que vale y prevalece, son las ganas, que han demostrado este par de personas, que tenemos aquí de invitados, y todo el grupo, Héctor Chapa, Víctor Saucedo, Paco Dávila, no quiero dejar de nombrar a todos los involucrados que están aquí. Ahorita, ¿quién nos prestó el problema técnico? ¿Quién nos solventó? A ver, digan, ¿quién fue? Nos ayudó por ahí José de las Fuentes, que es el secretario del club. También, un abrazo y gracias, gracias por hacer posible este enlace. Entonces, señores, yo nada más para concluir mi idea de esta, de esta charla numismática, no me queda más que aplaudirles y reconocerles, y seguirles echando porras y flores a cualquier parte de la república que me voy, y ponerlos a ustedes como ejemplo, porque hay muchas sociedades numismáticas que se están quedando, y otras peor, que están desapareciendo. La de Puebla desapareció, este, ya hay un proyecto como que quiere reavivarse, en Sinaloa ya no hay, creo en Tamaulipas también hay un eco, en fin, pero siguiendo el ejemplo de ustedes, nos están dando como muestra esto. No, no, no sé, a veces me emociono de más, pero no quería dejar de decirlo. Adelante, chamacos, con la voz, a ver qué sigue, qué vemos. Eso, mira, pues aquí está lo que acabo de decir, a picar piedra, están picando piedra, ¿no? Como decía Sergio, bueno, ya habíamos tenido, previamente las, los encuentros numismáticos. Sí. De repente un día se nos ocurrió, pues, ¿por qué no hacemos una convención? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Digo, realmente ya cuando tuvimos la convención, me dio mucho gusto como presidente, que acercaban gente, que yo veía, oye, felicidades, muchas gracias, la idea del loco, pues siempre, aquí, aquí. el trabajo que hicimos realmente fue impresionante, todo el club, nos estuvimos bien impresionados para hacerla, pero bueno, salió un padre. No, le salió excelente, y yo te lo dije a ti en su momento, y no fue nada más endulzar el oído, no, o sea, te lo digo uno de corazón, y ustedes son ejemplos para varios. Mira, aquí está Luis Gómez Wussner, está Felipe Bravo, Manuel Fregoso, Lalo Juárez, Carlos Amaya, Alberto Hidalgo Jr., Roberto del Bosque, Ángel Fregoso, o sea, ¿no? La miel en penca de la numismática. Es correcto. Y bueno, cada una de las convenciones que hacen a nivel nacional, por ahí tratamos de estar con todos, con todos, y dándoles nuestros póster, para que nos ayuden, y nos, a cómo sea, a promocionar nuestras convenciones, y a promocionar la numismática, porque la verdad es lo que necesitamos, y que se sigue creciendo esto a nivel nacional. Tenemos mucho, mucho, con lo que tenemos, con lo que debemos de compartir. ¿Por qué? Porque somos, tenemos una historia tremenda en moneda, tenemos una historia tremenda en billetes, dejamos, voy a hablar muy feo, pero te lo aseguro que tenemos mucho más historia que en nuestro país del norte, que está aquí al norte, mucho más grande, y ellos tienen mucho más gente que colecciona que nosotros, y o no, o no los damos, o no se dan a conocer, pero la verdad es que esto sería mucho más grande, si la gente, se viniera o a los clubes o a las sociedades numismáticas de cada ciudad, nos hicieran más grandes, nosotros tratamos de, en nuestras juntas, de llevar gente nueva para que esto crezca, de andar en Monterrey, en todos lados, pidiéndoles que se unan, que se junten, y se han hecho últimamente muchos, muchos, este, clubes, ahí está Amigos del Norte, que la verdad, es otro club muy bueno, que se ha, ha crecido, y de una forma muy peculiar, porque la verdad, no hay reuniones, más que con, en cada año, a veces con, en Parras, en Monterrey, pero reuniones, un poquito diferentes, a una convención nacional, pero, pero que, que es de unir, y que, que todo mundo está por ahí, ¿no? Exacto, exacto, pues, este, les reitero, son motivo de inspiración, y, este, un ejemplo claro, de cómo se deben hacer las cosas, y, pues, este, darle la importancia que corresponde, también tienen ustedes conferencias, a ver, háblennos un poquito, porque ahí veo caras conocidas. Mira, una de las ideas que tuvimos, al, al empezar a hacer convenciones, bueno, queríamos también, obviamente, pues, nada más que fuera pura venta, mucha gente nada más, dice, quiero ir, pero, nos queríamos difundir el conocimiento, pues, bueno, vamos a hablar a los que saben, ¿no? Entonces, por ahí, estuvimos hablando todos, yo me acuerdo también cuando te llamé, y, ¿por qué me pones con estas gentes a un lado? Ahorita, ahorita voy a, voy a abonar a lo que acabas de decir, ¿no? Pero aquí está, por ejemplo, el doctor Roberto Tamés, ¿no? Está Carlitos Amaya, Luis Gómez Gussner, aquí está Martín Vega también, Martín Vega, y aquí voy a hacer la anécdota que dice Sergio, ¿no? Yo también voy a aventar mi anécdota. Adelante. Estaba yo muy campante acá en Zacatecas, y de pronto suena mi teléfono, ¿no? Bueno, primero me contactan ahí por Facebook, no me acuerdo, y ya, no, oye, que soy fulano, que no sé qué, y yo, ah, ok, ¿te puedo hablar? Sí, ya, me marca, ¿no? Por teléfono. No, pues mira, soy Carlos Valdés, y estoy acá en Clunusal, y ya me empezó a decir, ¿no? Y yo, ajá, y luego, no, pues te quiero invitar, que no sé qué, que la fregada. Y yo, ah, bueno, pues muchas gracias. No, pues a ver si puedo. No, como conferencista. Y yo, ¿cómo crees? Pero sí, ¿no? Digo, ¿yo qué voy a hacer? Y ya me dijiste, es que van a venir fulano, sultando, pengando y merengando. Y yo, ¿cómo crees que yo voy a estar en medio de ellos? O sea, ni al caso, ¿no? Y tú, no, que sí, que tú a veces, que no sé qué, que la raza te está pidiendo, y que no sé qué. Bueno, pues ahí voy yo, a ser mi oso, ¿no? Ya ni me acuerdo cuál fue, introducción a la numismática, no sé, algo así. Pero el chiste es que amablemente, yo por eso también les estoy muy agradecidos a ustedes, y me identifico mucho con ustedes, hay mucha confianza, creo que se nota, en esto de que también fue la primera vez que salí de Zacatecas a dar una charla, fue con ustedes. Y pues ya, ya, pues ya como pesa en el agua una convención, pues donde está todo, siempre le hemos dicho que hay que ir a las convenciones, nos conocemos todos, somos una familia numismática, es un mundo, es un pañuelo, pues imagínense, esta es la, una partecita del pañuelo, ¿no? El bordado, el estar entre muchos numismáticos y coleccionistas. Entonces, este, nuevamente, gracias y nuevamente felicitaciones. Bueno, también te quiero, quiero comentar, Carlos, que la verdad tú has, este, influenciado mucho, y con tus, con tus cápsulas, con, con lo que pones en el, en el face, cada día, cada día pones, este, una reseña del, del día, de lo que sucedió históricamente en ese día, en años pasados, o sea, has, has cooperado inmensamente, la verdad te felicito también por eso, porque es muy difícil, eh, hacer lo que tú estás haciendo. Una chamba, bastante, tremenda, es correcto, y este, te felicito verdaderamente de todo corazón, porque eso es algo de aplaudirse también. Felicidades por eso. Yo me traigo también a decirte, gracias a ti, a tus charlas numismáticas, el trabajo que estás haciendo ahorita. Muchos numismáticos, ya estábamos dormidos de que, pues ya en la pandemia no hemos hecho nada, este, muchos no les saben el zoom, bueno, YouTube, ahí están tus charlas. Entonces, muchas gracias, a nombre de todos los numismáticos que, gracias a ti. Gracias a ustedes, porque siempre lo he dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, yo solo soy el puente, entre ustedes, que están ahí, que son los invitados, y entre los interesados. Yo simplemente, los estoy entrelazando, y estoy tratando de que se conozca lo que hay, en este caso, el club numismático Saltillo. Entonces, va a haber mucha gente que va a querer, que los bonos, que las medallas, que cuando es la próxima convención, en fin, ¿no? Entonces, por eso es, lo que les digo, yo estoy haciendo, como lo dicen, mi trabajo, pero es un trabajo que me gusta, ¿no? Entonces, por eso sigo aquí, como cuchillito de palo, mostrándoles unas charlas numismáticas, a ver, ¿qué más viene aquí? Gracias a ti, por todo, por todo el champú que te vientas. Claro. Pues bueno, este fue el primer flyer, de nuestra primera convención numismática, de Saltillo, en el 2018. Pues bueno, aquí hay algunas fotos, del evento. Cabe mencionar, hacer una convención, porque muchos me preguntaron en su tiempo, oye, ¿por qué se aventaron a hacerla? Pues si Saltillo nunca había hecho, pues por lo mismo, porque no habíamos hecho nada. Me acuerdo que compañeros de Durango, y otros hasta me dijeron, pues ahora sí que dan los tips. La verdad, es que lo muy interesante. De hecho, Carlos tiene en mente, él, cuando vino a Zacatecas con Sergio, a promocionar, aquí en la Sociedad Numismática de Zacatecas, él fue el de la idea, oye, ¿por qué no aventamos uno regional? ¿Eh? Que venga Saltillo, que venga este Durango, y lo hacemos aquí en Zacatecas, o lo hacemos en otro lado. Y en eso estábamos, y pum, que viene la pandemia. También tenemos en mente, hacer una, como que regional, ¿no? Es correcto, así es. Esperemos que próximamente lo podamos hacer. Sí, ojalá. Entonces imagínate, yo recién tomé la presidencia del club, me agarraron, casi creo que me impusieron aquí, estos canijos de presidente, y pues hasta aquí hay que hacer, pues vamos a hacer una convención, dijo que sea, pues vamos a hacerlo. Y te digo, realmente pues es un trabajo muy, muy grande, de varios meses de pasión, la Sociedad Nomismática de Monterrey nos apoyó enormemente, muchas gracias a toda la Sociedad Nomismática, verdaderamente hace las convenciones. Sí, de hecho, Roberto de la Fuente. Sí, 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 Roberto de la Fuente, también le enviamos un fuerte abrazo, este, estaba entonces como presidente de la Sociedad Nomismática de Monterrey, y él siempre ha sido muy, muy compartido en ese aspecto de, de apoyo, ¿no? De remanar sociedades, en cuanto a orientación, tips, y esto, y eso, es, es, es la nomismática lo que nos une, señores, ¿no? Sí, digo, la verdad que nosotros aportó ese problema, porque yo, yo creo que le llamaba más que, nada, tres veces al día, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y él, a ver, primero, vamos a empezar así, bueno, entonces nos llevó de la mano para poder hacer la, la convención, y pues le estamos muy agradecidos también a, a, a la Sociedad Nomismática de Monterrey, por todo el apoyo que nos dio en las posibilidades. Pero bueno, aquí están las fotos de, de la primera convención. Sí. Y, segunda convención, pues ya salió un poquito más, más relajada, agradecemos a toda la gente que vino, todavía no puse fotos, pero bueno, ahí está nuestro, nuestro poste del 2019. Ya tenemos casi el 2020 y bueno. A ver, ¿dónde está el 2020? No lo veo. No lo puse, porque me dio depresión. y la medalla, ¿qué? Ya nos habían acostumbrado, hombre. Los hombres también nos lo han estado pidiendo, pero bueno. Hazte una del COVID. Sí, de, a ver, ¿y qué sigue después de esa? Eso, ahí están los chamacos que integran, el club Nuzal, el club numismático de Saltillo. Es correcto. Hay algunos, pero bueno, eso es la, la verdad es que todos los compañeros, la verdad es que aquí es el tío, que hacemos posible todos los, que andamos picando piedra en todos lados, y todos ponemos nuestro granito de arena para que todo, para que todo fluya, ¿no? Por ahí en Héctor Chapa, bueno, todos los compañeros, Héctor Salcedo. Sí, sí, así es. Paso Dávila, ahí está, también. Hay varios que, que los conozco de vista, y se me van los nombres, pero les envío un caluroso, este, saludo y abrazo, porque se han portado muy, muy gente ustedes, cada vez que, que he ido. Yo he ido en dos ocasiones, y este, y las dos ocasiones, se han portado maravilloso todos, 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 todos. No puedo decir, este me trató mal o algo, no, 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 no. Y les agradezco mucho siempre, que, sobre todo que me consideren, ¿no? Ya, oye, ya te toca otra vez, y ahí vamos, otra vez a Saltillo, ¿no? Claro que sí, igual, este, yo creo que, así, así tratamos a toda la gente que viene. Exacto, exacto, a todos. queremos hacerles la invitación, para que sigan acompañándonos, en nuestros próximos eventos, y que sigamos haciendo más grande, la numismática en México. No nada más en Saltillo, en Monterrey, en todos lados, necesitamos hacer crecer este, este, este coleccionismo, por, por las monedas y los billetes, que es una cosa preciosa. Exacto. A ver, Carlos, si ya la, la, la cerramos la presentación. Yo invito a, ahí está el correo, ahí está el correo, espérate. Ahí estamos en el correo del club, en el salario gmail.com, y de forma personal, me gustaría invitar a todas las personas, que quieran hacer, que están ahí en su ciudad, en su estado, o que quieran hacer un grupo numismático, háganlo, este, no la piensen. Muchas veces dejamos de hacer las cosas, por estarles pensando tanto, este, si ya tienen un club, háganme pequeñas reuniones, si hacen reuniones, háganme convención, todo se puede. Este, no se casen con que nada más, las grandes ciudades lo hacen. Nosotros, ciudad pequeña, también lo hicimos, fue gracias a un éxito. Y entre más convenciones haya, más difusión cultural, o ver, y esto se va a hacer mucho más grande, que es lo que todos queremos, que aprender mucho más de la numismática, de nuestra historia, y todo lo que se relaciona con ahí. Y si nos invitan con gusto, por ahí los quedaremos apoyando, en lo que, en lo que nos digan, nosotros los podemos apoyar, para, para ayudarles a hacer convenciones, o reuniones, o lo que sea. Si es una reunión nada más, podemos ir, si nos invitan con gusto, ahí está. Perfecto. Oigan, aquí está el correo, clunusal, arroba, gmail, punto com, pero también están en Facebook, busquen clunusal, saltillo, en Facebook, no sé qué otra red social, pero, y aquí lo importante es lo que acaba de decir Sergio, y Carlos, los dos lo dijeron a la par, acérquense a ellos, se están abriendo, señores, entonces, ustedes tienen la inquietud, tú eres de Oaxaca, y tienes cinco cuates, o los que tengas, eres de Chiapas, eres de Cancún, eres de Tijuana, eres de Reynosa, acérquense, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hicieron ustedes? ¿Cómo empezamos? Esto y esto y esto. Otro tip que les hemos dado, pues, o sea, en todos lados hay cafés, o sea, hay café que del cielo, punta del cielo, que Starbucks, que no sé qué, en esas cafeterías que ven ahí, hay unas salitas pequeñas, y se las dan, no cobran, si tú llegas y pides tu pan, y tu pie, o tu pastel, y un café, puedes estar en esa junta, en esa salita, haciendo una junta con dos, tres compañeros, y ahí ponerse de acuerdo, y empezar a sesionar, y a invitar más gente. Ese es uno de los tips, pero los demás se los van a ver, estos dos señores, que están aquí con nosotros. Cerramos presentación, Carlos, de PowerPoint. Ya para despedirnos, y que nos digan ustedes, algunas palabras extras, que quieran decirle aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Déjame, ahí, en lo rojo. Ok, ya volvimos aquí. Les decía, a ver. Yo les puedo dar, este, investigar un poquito, en la ciudad que estés, investiga, de lo que se hizo, numismáticamente, entonces eso es muy importante, de ahí puede surgir un club, inmensamente, podemos aprender todo, gracias a la investigación, que hace alguien, en cualquier punto de la ciudad, o de, en la parte de México, que estés, este, es bien importante eso, empezar por tu ciudad, empezar a conocer, qué se hizo en tu ciudad, que si hay algo, un evento histórico, por qué fue, si hicieron billetes, si hicieron moneda, bueno, investiguenlo. Ahí en tu archivo municipal, debe haber mucha historia, que nosotros no conocemos, entonces es importante, estudiarla y compartirla. Exacto, ese es otro tip muy importante, que nos acabas de dar, otro consejo, oye, pues este, ¿quién va a saber más, de la moneda, de donde tú vives, ¿no? Del billete, donde tú vives, del evento histórico, donde tú vives, pues tú, y tus amigos, tus compañeros, de ese grupo, de esa localidad, asómate al archivo histórico, o algún personaje, en especial, famoso de ahí, y pues, o sea, para muestra un botón, ahí está la batalla, de la, la batalla, la medalla, de la batalla de la angostura, que tiene el club numismático, del saltillo, es un evento histórico, que se suscitó, precisamente ahí, y lo aterrizaron, estos señores, en esa medalla, uno más, de los ejemplos, a ver tú, Sergio, ¿qué más nos quieres decir, ya para despedir? Mira, ya nada más, yo lo que les pido, a los, a la gente que quiere incursionar en esto, por favor, primero, y antes que nada, eh, vean libros, estudien, eh, conozcan, primero libros, y luego empiecen, y luego empiecen con la numismática, a coleccionar, a ver, este, cómo pueden hacerlo más fácil, es lo que les puedo decir. Perfecto, no, pues, ahí están los, los comentarios, y los consejos, que nos dan gente, que ha pasado por ese tramo, de no existir, son un club joven, ya lo vieron ustedes, mientras ahorita, están celebrando, creo que 68 años, la sociedad numismática, de México, y 50, la sociedad numismática, de Monterrey, estos jóvenes, son del 2013, ¿no? Así es. Llevan 7 años, y miren lo que han hecho, un ejemplo, de que hay que atreverse, y, y hacer las cosas serias, y formales, darle la importancia, y la dimensión que son, sin menoscabarse, decir, ah, es que no tenemos recursos, y no sé qué, pues hagan los bonos, que hicieron ellos, ¿no? Hagan medallas, en fin, o sea, pidan asesoría, pidan recursos, pidan un espacio, a las autoridades municipales, para hacer una sesión, a las autoridades estatales, para hacer un foro, en cierto, este, auditorio, museo, en fin, cuestiones así, pero, que no quede en eso, aprovechen esta época, para irse juntando, y ya aterrizarlo, cuando ya podamos, salir todos a la calle, ¿no? Bueno, pues, jóvenes, les agradezco mucho, que hayan aceptado, esta invitación, yo, eran ustedes, algo que, quería yo, tener aquí, presentarles, a los demás, porque, los conocemos, muchas gentes, ¿no? que hemos participado, con ustedes, pero, hay muchos, más, en todo el resto, de la república, que no los conocen, y ahora, los van a conocer, un poquito más, y ya tienen el contacto, directo con ustedes, ¿no? Claro, muy bien, pues, muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad, que nos estás dando, este, te felicitamos, de nuevo, por todas estas cosas, que tú estás haciendo, estas cápsulas, las cápsulas, que pones en el Face, excelente, felicidades, de nuevo. Muchas gracias, a tu nombre, todos los numismáticos, que te vemos, un aplauso para ti, no, pues, me la voy a creer, eh, tomatazos, yo las he hecho por ustedes, y ustedes me las regresan, y todo, no, pero, es de buena fe, créanme, lo hacemos para ustedes, que siguen charlas numismáticas, hasta luego. Hasta luego.